que guay, es guapo el barco hey, es español tíos tíos hemos encontrado una tienda de queso no se con que es su velero, dice que es el velero de atrás es su velero venga, venga, que tenemos hambre ay, pues oye, que da una foto guapa porque sí, eh es guapísimo, sí, vale ahora tú empiezas a tapar tu velero vale, vale, que nos lo tapa vale no, no, ya está es guapísimo va, tígate una boliva vale, va, eh mira, mira cómo te la come anda, tío pobre snitcher anda, no tan lejos, joder pero va a quemar la leche mira, 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 se me ha escapado oye, pues será cosa hacerse pato porque si te tiras los libros pues mira, mira, piñol hay piñol y todo, tío ¡mío! le tiran bastante a ver, no borde ¡brau! muy bien, muy bien ¿les gustará la carne humana? ¿a quién tiramos primero? no, no les gusta, se va bueno, nois se ha acabado el chupacámara aquí la sociedad odmitológica como me lo agafan, tío parece que hay ganas así diría un trozo más vale, este es gordo vale, vale al pato va, eh al pato al pato uuuh, mira, mira, mira qué pinos qué putas que son, tío ahora el verde espera, espera espera, ¿qué tal, Bert? hey, verde qué asquerosas, tío que rato hey, verde verde atento, eh quince entreteniments, tío ha sido una ganglera no, no, vas al medio, el verde bueno, ahora prou huele pes pes para, todos se lo hace hey, Óscar saluda cámara ¿qué? que saludes a la cámara ¿qué? no sé Óscar saluda cámara hola como estáis somos del Coromina Ya es de nuevo, ¿eh, Mónica? ¿Qué? Ya tenemos una hora de... ¡Venga, mira la cabeza! ¿Quién me llama? ¡Ey! ¡Venga, ven aquí! ¡Qué chico, chaval! ¡Ey, ey! ¡Saluda, va! ¡Ah, cómo era el Marque! ¡No, es Volendam, tío! ¡Que es Volendam! ¡Ey, no chupis cámara! ¡Tenga enfocada, nos molim! ¡Felio! ¡Felio, inocente! ¡Felio, no chupis cámara! No es que no me emocionen, es que no tienes ganas que hacer. Elena, no me muevas. ¿Tienes que barra, ceba? Tendría que tiendan, pero no entienden. ¿Es otra de esto, Omar? ¿Otra cinta? Tendría que tiendan. ¿Qué? ¡Quin molí! ¡Quina canya! Ahora se apaga, ahora que estoy enfocando yo. Mira, torna rápido, torna rápido. No, rápido. Va, agafa. Sí, tío, va, he fot una vista para una mica de sal. ¿Qué me agradaría, no te pensis? Es una mica difícil. ¿Qué dios? Hola, Marcos. Cuchillo. Sigue una. Hola. Sigue una, Marcos. Wow, qué caña, tío, qué rápido. ¿Busca? Sí, me subo yo, tío, encima. ¿Y da caña? ¿Va, da caña? ¡Va! 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 ¡Aquí va aquel pont que t'está obrint! Hostia, qué bien, me está moviendo la mano ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hola, tío! ¡A ver qué va por ahí! ¡Qué guapo! Cuando he salido, tío, pensé que se tiraba encima mío ¡Hola, qué pasada! ¡Qué bien! ¡Qué bien, pero si estáis locas! ¡Sí, no hace nada! ¡Este tío es tonto! Sí, hostia, es muy guay ¡Qué es tonto, Marc! ¡Has oído, Marc! ¡Te gané, Marc, cabrón! Pues mira, me dices que... ¡Un para! ¡Ay, Víctor, tío! ¡Qué me hace! ¡Carles! ¿Qué? ¡Hola, Marc! Me hace mucha ilusión que me filmen ¿Estás contenta? ¡Oh, pesado, pesado! ¡Gracias, tío! ¡Hostia! ¡Me hace la raya medio cada vez que filmo! ¡Aquí está que está mal, que se ve! ¡Hala! ¡Lo enseñó! ¡Ya! ¡Ya la voy a frenar! ¡Guau, qué duro! ¡Es duro este movimiento para otro lado! ¡Muy bien, muy bien, Víctor! ¡Vamos entre todos! ¡Va, va, va! ¡Vamos entre todos! ¡Va, ya que vosotros os habéis frenado, va! ¡Vamos entre todos! Es una típica de formatos holandés. Típico el formatos holandés. Listo es una boja. ¿Dónde estamos, Eduard? ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Espera, es lo único que no somos. Espera. Estación central. Pero ahora que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Eduard? Yo la típica. El portero de Margrosi de Salmo, tío. Anem a puxar amb barca. Sí, puxem amb barca. ¿Tobre millor d'on? Atenció al mes, atenció al mes. Un vaixell que ens portarà a veure un recorregut turístic amb els canals de Soda da. Aquí tenim dos autobusis. ¡Eso! ¡Va, deprisa! ¡Hola! ¡Deprisa! ¡Eso es botón puto! ¡Saludemos cámara! ¡Hola! ¡Pillate aquí, venga! ¡La toma de las tomas, venga! Está dicho quieta, ¿no? ¡Pillate aquí! ¡Pillate aquí! ¡Pillate! ¡Pillate aquí! ¡Para! 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 ¡Paffyn! ¡Prem legado! ¡Pare venga! ¡Pare venga! Ahí, tienes siempre reino también! Cababla a donde estaba conectada directamente con el mar del sur, de Chau de Rosé. Cuidado, levanto la cabeza. Es fácil. Tiene pinta de Johan Rui, este tío, me da la cara, es un poco así, tiene pinta de Johan Rui. La máquina de barcos de vienda no se conceden más permisos. Por este motivo, los precios de los barcos han subido totalmente. Los precios sumarían el desagüe, por tanto, todavía da al canal. Como en Venecia, igual que en Venecia. El día, data del siglo XVII y XVIII, fíjense en las fachadas pintorescas. Ellas dan a las casas un aire distinguido y elegante. Ámsterdam era originalmente una verdadera ciudad de comercio, y por eso, buscaron el plano. ¡Saludar! ¡Vamos! 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 La anchura de la casa. Eran pequeñas mancheras rectangulares. De aquí, los impuestos sobre la anchura de las casas. El desgraciadamente, de este lado no se pueden ver los jardines preciosos que se hayan detrás de las casas. Algunos fueron construidos en el estilo aristocrático de sí. Una de las casas más bonitas de la ciudad es la preciosa casa de Pártolás, que pasamos a la derecha. Fue construida en 1712. Y eso no está aquí. Sí, sí. El desgraciadamente, de la arquitectura del renacimiento. La desgraciadamente. El desgraciadamente. El desgraciadamente. pequeño pero... ¡La derecha! Si, si, a ver hombre. Ahí está Javier, no sabe, pero tiene que leer de preguntar. En unos momentos se verá a la derecha la elegante casa de San Príncipe. Es un ejemplo muy bonito de la arquitectura del siglo XVIII. La derecha, ¿no? Sí. ¿Esta de aquí? ¿Esta, no? Sí, esa. Esa es de ladrillo rojo oscuro. Esa es de piedra, de mal grife. ¿Esta de aquí? ¡No! ¿Esta de aquí? El En unos momentos, podrán ver a su izquierda que es el canal más estrecho de Ángela. Aquí, las casas fueron construidas directamente en el Ángel. Aquí, las casas fueron construidas 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 en el Ángel. ¿Es de ópera? Ya con la música Y ahora hay todo Y este es el ayuntamiento ¿Los cojo de abajo a arriba? ¿Los cojo de abajo a arriba? Pedro, abaste. Fuiste. El segre XVII es la primera església protestant después de la reforma que se va a fer a Estherba. El segre XVII No, 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 ya, 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 ya. Sí, porque hay por ahí esta. Navegamos ahora por Autoscop, un canal de defensa del siglo XVI. La torre que vamos a pasar es la torre de Montau-Balb-Sport, construida en el año 1999. Y aquí es el de este lugar más, el que me guardaban a ti. No, chulo. Vamos a meterlo al barco. La ciudad XVI, un restaurante chino. Espera ahora que afirmo que hay ahí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Bien, bien, bien. ¡Cardo, hombre, va! ¡Ay, ostras! No, no, mira, aunque tú mismo mali. Aquest es el port modern, un date de Santa Europa. ¿De qué? Bueno, no, no, de Holanda. No, de ver si está. Ay, de Oranda y de Oranda. Ay, de Oranda. ¿Está parecido? Oranda, de Oranda. Oranda y de Oranda. Oranda y de Oranda. Oranda y de 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 Oranda. Oranda y de 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 Oranda. Oranda y de Oranda. Oranda y de Oranda y de Oranda. Oranda y de Oranda y de Oranda. 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 Oranda y de Oranda y de Oranda. ahora es talla, ahora que ya está en primer lugar, talla ahora me hagas canteu Aigalai Aigalai, va Aigalai, Aigalai y ahora el protagonista diga Aigalai va, habla, diga que te gusta va, tío, diga algo para la tele que te gusta te verá la mamá te verá la mamá va, y tú arrocéis chulo, eh eso es tan extraño que se ve uuuuuh no, no, no te voy a hacer mi casa que estoy grabando no, no, no se me ha grabado, se me ha grabado muy bien tío, yo me voy a estar mechando me grabaré déjame ver claro, no grava pero veos, veos, ahora no está viendo a mí surcoy del mig y la tía ahora yo no, es que es más chupadera no veo nada me encanta chupadera me encanta chupadera he, no está mejor yo pero no me hagas si esta mejor chaval Yo por el momento dormí que yo dormí muy bien y me gustó mucho lo siento. Esta es una manada. ¿Y qué otra hago? ¿La chorro de esta? Antes se había hecho llamar a un tío, yo me llamo y tal. ¿Sí? ¡Para Dios mío! ¡Ey, Ándela! ¡Sí! ¡Qué pijo! Y a partir de un lado... ¡Qué pijo! Se quedó un poco abajona. Hace un momento ellos, pero esas cosas que, claro, empezaron a andar. Además de pisar eso, como en las películas. Es que además le miras, o sea, cada vez le miras... A ver, Javier, preséntanos qué es la actividad que estamos en estos momentos. Estamos intentando embarcar en el ferry para ir a la isla de Texel, donde haremos una visita a una... a una... a un lugar donde hay una reserva de focas. Una reserva de focas. ¿Y vamos a las marmotas? ¿Dejaremos a alguien o...? Dejaremos a alguien en tu cuerdo. ¡Qué bien! Vamos a ver a nuestras amigas las focas, porque somos muy hermosas. De la reserva de focas de Holanda. Hay gente que gusta vivir aquí, que se siente foca. Ya para adentro. Y luego también, pues, montar en bicicleta, normalmente iremos hacia la reserva montando en bicicleta. A ver si puede ser foco. Ya, por lo que la playa es 7 o 8 kilómetros, entonces es cuestión de ver si ya... ¡Ay, qué bueno! ¡Sí! Aquí... Aquí Texel. Aquí vemos el plano. Aquí ha puesto Marta delante de la cámara, con lo cual se veía perfecta. Aquí Nuria nos indicará... También hay playas nudistas. También hay playas nudistas. También hay playas nudistas. ¿Dónde está la playa nudista? Allí arriba. Allí arriba. Allí arriba. O sea, el que quiera venir en bici a la playa nudista, pues... Va a llegar... 24 kilómetros. Y luego el día cansado, pues, ni ver nada. Después hace un poco de frío y la gente no creo que es tan loca. No, no creo que hoy... A pesar de que ha salido el sol, eh... Que por primera vez el día ha salido el sol desde temprano. Y está todo despejado. Y la isla tiene unos 24 kilómetros de largo. Y se tarda unos 45 minutos en llegar en el transbordador. Vale, para de agravar, que ya... ¡Ah! ¡Que se está agarrando la batonilla! ¡Uy! ¡Vamos! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en el ferro para ir a Texel, no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Te lo tanca, eso! ¡Que lo dada todo! ¡Grabando! ¡Pero más de charatxero de barrio de Sésamo! ¡Vamos! ¡Aquí en bar que el reportero más de charatxero de barrio de Sésamo! ¡Vamos! 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 No puedo hacer una... Ya marchemos. De aquí a 20 minutos estaremos a Texel. Y agafaremos las bicicletas. No, si no diríamos la mirada de todo. No, vamos a la reserva de focas en bicicleta. O ha dicho el Massa que si podía ser que no diríamos las bicicletas. Si podía ser, espera. El Massa de la rosa promete muchas cosas. No, estaban en otro lado, a la otra punta. ¿Cuántas las bicicletas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Son aviates, ¿no? Y también hay un cuervo. No, no son aviates. Aquí hay tres. Pero no son aviates. Son cuervos. Ahora hay cámara. No son la batería. No, no, no. Ahora aguanta. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No te gusta hacer nada. No me gusta, pero no para la gente. El país es muy bonito, pero la gente es una mierda. La gente que está tirada, ¿eh? No te gusta. Lo que está tirada. ¡No te gusta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos a la cámara! ¡Hola! ¡Ey! ¡Muy buena! ¡Venga, rápido! ¡Que yo te voy a ir! ¿Me algo más? ¡Meo! ¡Me algo más! ¡Me algo más! ¡Eeeeu! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vemos al Rijmuseum. Bienvenidos, hoy os saludemos desde el Rijmuseum. A la visita programada que faremos hoy podremos ver cuadros de Rembrandt de mucha gente. Carles Mancho, Juan Colomines, Brussel, ay Brussel, Amsterdam. Ya no sé dónde estoy. Sí. Pero las salas son muy pequeñas. No sé qué. Aquí hay doscientas salas, ¿no? Y solamente vemos lo que nos interesa en Rembrandt. Y ya hablamos. Muy importante, ¿verdad? Sí. Todo de Maya.